Por los grandes guapanguitos de la música norteña, el saludo grande, el saludo especial para Vicky Negrete y nos acompañan esta lucha noche, el abrazo grande, el abrazo musical, por ahí tengo, que viene desde Monterrey, no, saludito a la abuela, que se la siga pasando genial esta bonita noche, tengo un saludito especial para Juana Dávila, esta bonita noche que está cumpliendo sus primeros 20 añitos, con mucho cariño de parte de su mami Marta y su madrina, para nuestra bonita noche, para toda la educación, muchas felicidades, vamos a seguir con más y más a pasar nuestra bonita noche. Vamos a entregarle con cariño el siguiente domita musical para todos sus jóvenes. La recordemos con cariño, seguimos bailando, se llama Como Florecita Diceo. ¡Muy más! ¡Exito! ¡Teño frío! ¡Dizuela! ¡Despasión! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!